Si miras al cielo azul en la noche de Navidad Descubrirás que entre todas las estrellas Hay una que brilla más, que es más grande y con su luz Va alumbrando cada parte de la Tierra Ella anuncia que es tiempo ya de cantarle a la hermandad Entre todos los que habitan el planeta Navidad, Navidad La alegría está presente en la cena familiar Al reunirse los seres queridos Con los abrazos que vienen y van Y ya la paz sobre toda la tierra Pues ya llegó la Navidad Navidad, Navidad La alegría está presente en la cena familiar Al reunirse los seres queridos Con los abrazos que vienen y van Y ya la paz sobre toda la tierra Pues ya llegó la Navidad Si miras al cielo azul en la noche de Navidad Descubrirás que entre todas las estrellas Hay una que brilla más, que es más grande y con su luz Va alumbrando cada parte de la Tierra Ella anuncia que es tiempo ya de cantarle a la hermandad Entre todos los que habitan el planeta Navidad, Navidad La alegría está presente en la cena familiar Al reunirse los seres queridos Con los abrazos que vienen y van Y ya la paz sobre toda la tierra Con los abrazos que vienen y van Y ya la paz sobre toda la tierra Con los abrazos que vienen y van Y ya la paz sobre toda la tierra Pues ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, Navidad El cruz de los ciclistas es que sea que vendrán Una navidad dichosa Y un año nuevo de paz Gracias por ver el video Y ya nominees ¡Gracias!